Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gran placer, un gran honor contar hoy con la presencia de Eric Loran, además de estar en esta casa, la Universidad Nacional de Córdoba, en la que tal vez muchos de los que estamos acá nos encontramos por primera vez con el psicoanálisis. Podemos decir que hoy es un día de festejo, un día de fiesta. La presencia de Eric Loran en Córdoba, en nuestra ciudad tan anhelada por mucho tiempo, se debe a que hoy por la mañana esta casa, la Universidad Nacional de Córdoba, le entregó el título de doctora honoris causa. Gracias. Bueno, como les decía, este valioso encuentro en el que estamos acá. Este valioso encuentro es algo que nos hace estar contentos, festejar. Y por supuesto que seguramente ustedes conocen muy bien a quien nos visita, pero simplemente voy a decir algunas cosas. Eric, él es analista miembro de la escuela, de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, de la Escuela de la Causa Freudiana y de la Escuela de la Orientación Lacaniana. El doctor Loran es máster en Psicología de la Universidad de París VII, doctorado de posgrado del Departamento de Psicoanálisis de París VIII. Él es profesor del Departamento de Psicoanálisis de la Sección Clínica de París VIII. Ha ejercido en Santan y continúa ejerciendo como psicoanalista en la ciudad de París. Todos sabemos, hemos estudiado sus textos, nos formamos, nos seguimos formando con sus grandes contribuciones a la clínica, al epistémico del psicoanálisis. Podríamos decir muchas cosas de él. Me permito, me atrevo a decir que es como el doctor Lacan nos lo enseñó en función del campo de la palabra, un analista a la altura de la época. No podría presentar lo mejor que como lo presentó hoy Mariana Gómez en el Honor y Causa, pero bueno, viene la parte de los agradecimientos que también es importante. Les agradezco a mis queridos colegios de la maestría, Mariana Gómez y Jorge Hacés, la invitación, el honor de estar acá, en este lugar, en este momento, porque estoy llevando a cabo la función de dirigir la sección Córdoba de León, también la presencia de la Magister Patricia Altamirano, que ella es la decana de la Facultad de Psicología, y agradecer especialmente a los jóvenes colegas que han hecho posible que hoy mil y no sé cuántas personas estén acá, que ellos son Pia Marchese, Agustina Brandi, bueno, Mariana Gómez y Jorge Hacés, por supuesto, ya los nombré, Pia Marchese, Agustina Brandi, Gonzalo Zavala, Guido Col, Ivana Ramé, Florencia Mina, Francisco González, Alfredo Izzoni, Romina Carretero, Catalina de la Barrera y Matías Pagasi. Dicho esto, le vamos a dar la palabra al doctor Eric Lloran, cuyo, las dos partes de su seminario que editará serán la escritura del inconsciente, perdón, sí, la escritura del inconsciente y la carne de la interpretación. Vamos a trabajar, luego se hará un break de 15 minutos donde se recibirán por escrito las preguntas que algunos de ustedes quieran hacer, se las van a dar a Mariana Gómez y Jorge Hacés, que están adelante, y ellos seleccionarán las preguntas que haremos. Bien. El seminario va a desarrollarse en dos momentos. En el primer tema, efectivamente, escrituras del inconsciente, y el segundo, la carne de la interpretación. Primero, escrituras del inconsciente. Hablar de escrituras en la experiencia analítica, orientada por la enseñanza de Lacan, supone definir la letra en una excepción nueva. Desde sus primeros textos, Freud había hecho del inconsciente un texto, un rebus, a descifrar. La primera intervención de Lacan, que inmediatamente fue escuchada, fue de deducir que el inconsciente era estructurado como un lenguaje. Pero con esta operación, al mismo tiempo, separaba y articulaba el inconsciente y el ello. Cada una de estas dos dimensiones del inconsciente freudiano, el vertiente del sujeto y el vertiente del objeto, teniendo su propio régimen de literalidad. En una primera parte, vamos a ver cómo el estatuto... El estatuto, funciona muy bien, de la letra como materialidad, dio acceso al texto del inconsciente y su lectura. Y por lo tanto, como lo decía en la charla de esta mañana, esta lectura del inconsciente presenta muchas paradojas. Está siempre por renovar. Y el texto del inconsciente, el transcurrido de una experiencia de un análisis, no cesa de deformarse. Las lecturas son múltiples, siempre renovadas según las diferentes identificaciones que son atravesadas. Así que el texto tiene que incluir una topología que permite su deformación constante y permite así renovar la interpretación. Es un texto inestable. En este sentido, la materialidad de la letra no reenvía a los caracteres móviles de la imprenta de Gutenberg, pero más bien al intervalo entre estos bloques en sí. Es una materialidad de la llancia. En una segunda parte, veremos cómo la letra articula el texto que se teje en las fallas que se abren, que en las llancias que se abren en la palabra, por el juego del equívoco central en el lenguaje. Este texto que se teje y se articula a los bordes pulsionales del goce, lo hace por la operación poética de la metáfora y de la metonimia. La letra, en su nueva excepción, hace un litoral entre significante y goce. Al final, veremos cómo Lacan ha hecho uso de la manera joyciana de utilizar la letra, que viene a tocar la función de lo ilegible. y también algunas enseñanzas que saca de las particularidades de la relación entre escritura y palabra en japonés y chino. Podremos así concluir sobre la experiencia de la literalidad en la sesión analítica. Bien, primer momento, el inconsciente y la letra. En su texto, la instancia de la letra, Lacan define una distancia entre lo escrito en general, que es una dimensión del discurso, y la letra. Lo escrito, dice, es prevalencia del texto, leo el texto definido como difícil a leer. Y es una cosa que va a radicalizar, diciendo, un escrito, a mi punto de vista, no, enfin, es hecho para no leerse. No leerse, en francés, pa, a, li, pero es el uso ambiguo en francés de la palabra pa, que es al mismo tiempo el paso, modalidad positiva, un paso, y al mismo tiempo una modalidad negativa, un no. Lacan juega sobre este punto. El pa, a, li, es al mismo tiempo el paso hacia leer y indica el rechazo que hay en la dificultad de leer en sí. Hay una opacidad característica de la dimensión de lo escrito. La letra, por su parte, es materialidad. Dice, de manera general, la letra es un soporte material que el discurso concreto toma del lenguaje. Cada uno de estos términos elegidos por Lacan para definir la letra, soporte, material, discurso concreto, lenguaje, cada uno de estos términos va a tener excepciones diversas a lo largo de su enseñanza. Pero subrayamos de entrada algunas propiedades que esto, digamos, enfatiza. Primero, es un soporte que permite el desliz incesante de las significaciones. Una significación no renviga sino a una otra significación y no una palabra a una cosa. El efecto de significación, este desliz, es primero, antes de toda asignación a residencia en una significación. Es la letra, entendida así, quien permite a Lacan salir de la problemática... Un momento. Tengo que averiguar que he puesto el efecto de significación bien permite salir de la problemática lingüística de un significante así vinculado a un significado para examinar más bien los efectos poéticos de creación de significación como tal. Lacan va a autorizarse de una operación de vecindad utilizando los dos mecanismos propuestos por Jacobson como fundamento de la retórica, metonimia, metáfora, para identificarlos a los dos mecanismos propuestos por Freud, verschibung, desplazamiento, del lado de la mitonimia, y condensación, verdichtung, del lado de la metáfora. Es la letra que hace surgir yansias en la cadena de las palabras. Es ella que permite desvelar el equívoco entre dos pronunciaciones. Es ella que nota el equívoco de todo el campo de la connotación que hace surgir la palabra. Ahora tomamos el término de discurso concreto. Concreto significa en este contexto la subversión de la oposición consciente e inconsciente. Oposición central que permitía a los psicoanalistas post-freudianos de buscar las características de una lengua del inconsciente esencializada mientras que Lacan busca apoyarse sobre lo que es la pragmática del discurso efectivo concreto y concreto Lacan lo toma especialmente de lo que había propuesto Georges Politzer psicólogo eminente y que subrayaba la digamos la pragmática del uso de la lengua en el concreto Lacan propone el inconsciente no como una esencia de un lenguaje otro otro que la lengua común pero más bien como y ansia y ansia y ruptura en el discurso concreto Lacan también va a oponer el lenguaje concreto a las tentativas de sus alumnos en algunos momentos que tratarían de esencializar el inconsciente como metalinguaje lo dice él el lenguaje es lenguaje y no hay solo un tipo de lenguaje el lenguaje concreto el francés o el inglés por ejemplo no hay metalinguaje así que ni una lengua esencializada otra ni un metalinguaje que podría por ejemplo definir una técnica de interpretación la letra en su juego permanente se distingue del signo que siempre aislar un átomo de significación que anuda significante y significado como Ferdinand de Saussure había hecho la presentación en su curso de lingüística general entre 1906 y 1911 en este curso de Saussure se trata de la escritura de la oposición de las fonemas de la stratificación de los significantes y Lacan él acentúa más bien lo que es el lazo del significante a un otro en su autonomía del significado en una topología que en 1957 dice Lacan tiene una forma de collar y esta forma del collar de 1957 tendrá su forma desarrollada como cadena de nudos sólo 15 años después en los años 70 ahora segunda parte vemos cómo el goce se articula con su literalidad propia con la letra esto fue desarrollado por Lacan con el término apoyo apoyo del goce sobre la escritura Lacan utiliza primero los los tropos de Jacobson para notar el desliz del goce entre las líneas del texto concreto así hace el ayornamento freudiano con estos con este uso define la metáfora con lo que produce un efecto de sentido con la sustitución de una parábola por una otra y así puede trabajar sea en el sentido de la represión o al revés hacer surgir una significación nueva cuando la metáfora es utilizada bajo una forma poética moderna como el amor es una piedra riendo en el sol la sustitución arbitraria del amor por el por el sorprendente piedra riándose en el sol hace entender como este mecanismo puede permitir a la vez la contaminación de los significantes más lejanos que han marcado por un sujeto sus encuentros con el amor entonces contaminarles y permitir la represión si podemos si este arte poético al servicio del inconsciente en tanto que del lado del virtiente del objeto en tanto que goce esta dice Lacan no es un arte poético que funciona en el inconsciente lo que opera son razones y la razón del inconsciente es el goce sea el goce fálico sea el goce generalizado por la castración a los goces en su conjunto incluyendo los objetos pulsionales quedando más allá el otro goce este primer uso de metonimia metáfora se radicaliza en una lectura en el 66 que hace Lacan que utiliza de lo que fue la publicación en este año encontrados por Jacobson de los anagramas por Starobinsky disculpe de los anagramas de Saussure los anagramas de Saussure era un texto encontrado en la biblioteca de Saussure descifrado por el gran historiador filosofo John Starobinsky suizo también como Saussure y que descubre papeles de Saussure que eran casi medio delirantes en el cual pensaba haber encontrado que el gran secreto de la poesía clásica era que los textos los más conocidos tenían al interior con la técnica de desciframiento especial se podía hacer surgir nombres propios al interior por ejemplo en el prólogo de este famoso texto de Natura Rerum de Lucrecia veía y podía leer el nombre propio de Afrodita su presencia constante como si el texto podía apoyarse en una escritura escondida Saussure él mismo se planteaba si no iba un poco demasiado lejos y fue prudente no les publicó estas anagramas fueron descubiertos por Starovinsky pero Jacobson comentando la publicación de Starovinsky lejos de reducirles a un modo de locura Saussure dijo que de lo que estos testimonios es el genio de Saussure que muestra que la esencia misma de la función poética es hacer vibrar la substancia fónica en una resonancia polifónica y Jacobson hace de estos renvios anagramáticos el fenómenos propiamente dicho poético y Jacques Alain Miller comentando este texto de Jacobson dice que lo que surge allí es como un eco generalizado de la substancia fónica al mismo tiempo razón y razón y resonancias según la palabra de Francis Ponge resonancia al nivel fónico en el cual se ha escrito el goce lo que el otro bien hay que adaptarse a la distancia lo que faltaba a su sur decía Jacqueline se slip la hipótesis del inconsciente en tanto que podría formularse ahora así las palabras juegan por sí mismo no hay que concebir el inconsciente como una síntaxis esto era el acento que la componía al inicio a medida que se desarrolla su enseñanza pasa al revés el inconsciente a partir de este año de estos años 66 el inconsciente está al nivel mismo de la materia significante fónica su materialidad la metonimia de su parte primero se inscribe en el sistema de las razones no tanto del lado de la poesía sino sino de la prosa para hacer entender la la razón del del goce la resonancia del goce el estilo dicho realista de Flaubert o de Maupassant especialmente distinguido por Lacan para hacer para hacer ver cómo los instrumentos de goce se enumeran en este estilo dicho realista podríamos añadir por ejemplo la la literatura de Manzoni en italiano o de más banalizada de Tom Wolf en inglés en el inglés de América el lazo hecho par Maupassant entre la ostra que come Bellamy que es un tipo que hace su camino en la vida seduciendo las mujeres y en la cena en la cual invita una pareja de la cual quiere seducir a la mujer él insiste mirando a la esposa de él tipo sobre su movimiento de de su 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 goce en comer estas deliciosas ostras y Maupassant hace un desliz entre la forma de la ostra y la forma de la oreja de la mujer quien quiere seducir y entonces subraya él quiere gozar de ella y ella quiere hacer de su goce a él la causa de su deseo no es suficiente seducir hay que también testimoniar de una hermosa voracidad que apunta que apunta a ella la conexión metonímica hacia el lazo fálico que hace pasar el goce a la contabilidad del deseo estamos en este uso de la metonimia y la manera con la cual puede cernir la literalidad de la transmisión del goce en este circuito entre él y ella estamos muy lejos del sueño de la hermosa carnicera en el cual lo único que se trata es de ausencias en esto tenemos de manera muy concreta la puesta en relieve por la metonimia del circuito del goce bien ahora podemos pasar a la escritura de Joyce es entonces después de haber afirmado el digamos la primacia de las operaciones de lectura de las rupturas del discurso concreto sobre la ilusión de un texto ya escrito que Lacan introduce Joyce como él que esfuerza el lector a enfrentarse al paso al elegible y reconoce que fue precedido por Joyce dice él después de todo el escrito como la cosa ilegible es Joyce que la introduce más bien la intraduce porque a hacer de la de la palabra una cosa más allá de las lenguas no se traduce que apenas porque en todas las lenguas se puede solo poco leer Lacan hace de esta dificultad el principio que comanda la lectura de Joyce la relación entonces entre lectura y escritura se complica la escritura no es un doble de la palabra que inscribe solo esta palabra se separa de ella en un modo distinto del de la imprenta y este modo que Lacan va a llamar apoyo especialmente con la escritura de los nudos cito el nudo es un apoyo al pensamiento pero para hacer algo con él es necesario escribirlo porque si se queda a pensarlo no es fácil representarlo no solamente usa Joyce sino usa la relación del apoyo de la palabra sobre el escrito en la lengua japonesa utiliza el hecho de que hay en japonés dos maneras de escribir las mismas palabras exactamente la misma cadena de la palabra puede escribirse sea en una escritura propiamente dicha japonesa sino en los caracteres chinos que tienen una pronunciación por supuesto particular en el japonés o pone onyomi y el kunyomi esas dos maneras de hacerlo pero Lacan dice es como si lo que es en esta lengua que lleva el efecto de escritura permite un uso especial de manera tal que la letra como tal hace un apoyo al significante según esa ley de metáfora cito Lacan en otros términos el sujeto es dividido en el japon como en otras partes por la lengua pero uno de sus registros puede satisfacerse de la referencia de escritura y la otra a la palabra cuando Lacan dice el texto la letra hace apoyo en el significante según esa ley de metáfora para ubicar correctamente la necesidad del apoyo hay que entonces arrancar del hecho que la lengua no encuentra ningún apoyo en la referencia no se sostiene que de la metáfora en la nueva perspectiva de la escritura la metáfora es generalizada en el seminario 18 Lacan lo subraya de manera tajante no hay lenguaje que metafórico toda designación es metafórica no puede hacerse que por la intermediación de otra cosa mismo si digo esto designando y dice su puro esto no es mi puro lo es cuando lo fumo pero cuando lo fumo no hablo de él esto de decir que la lengua solo es metáfora que siempre la referencia escapa la conformula de manera muy concisa y a su manera lo que el lógico americano William Van Oman Quine había llamado el principio de la indeterminación de la traducción en su libro que se llama la palabra y la cosa subrayaba bien la interterminación de la traducción que empieza desde el aprendizaje de la lengua materna siempre hay el desliz Lacan lo dice a su manera lo cito es por esta razón que como no hay referencia la referencia es siempre real porque imposible a designar después no queda más remedio de que construirlo así que el núcleo de la lengua hay este vacío de la referencia y si Lacan ha utilizado la lengua japonesa para hacer valer las relaciones de una escritura referente vacía que viene a ser apoyo de los semblantes significantes también ha utilizado el cristal de la lengua china para reformular el uso metafórico del lenguaje por la autonomía de la escritura fuera de la referencia la opción creacionista del primer Lacan se encuentra en lo que llama la escritura como un hacer primero al cual después van a venir a articularse los significantes del chino dice una lengua en la cual los verbos se transforman en conjunciones me ha mucho ayudado a generalizar la función del significante es decir los verbos que parecen que en todas las lenguas designan las acciones lo que es lo más claro de la descripción de lo que hace el sujeto se transforman en conjunciones y especialmente la conjunción wei como en el vu wei el no actuar la conjunción wei quiere decir como la conjunción de la metáfora así que los verbos en China en el chinés y lo que sorprendió Lacan pueden ellos mismos que parecen describir acciones reenvían al final al vacío de la referencia y a solo la metáfora del como de la palabra co-creacionista Lacan pasa a la literalidad como un hacer un hacer entendido en este sentido del verbo que ocupa el lugar de la conjunción de la metáfora la escritura como un hacer primero no significa que hay primero la escritura escrita así y después se habla no hay que es una reinterpretación de la famosa palabra de Goethe que Freud había retomado opuesto al inicio había la lengua y Goethe quería precisamente utilizar esto en en fin var dit quería utilizarlo en contra de la famosa palabra de San Juan que abre su evangelio al inicio era el verbo pero precisamente Lacan subvierte esto y dice puede ser que el in enfant var ditat como decía el otro que la actuación era al inicio puede ser exactamente la misma cosa que de decir que en ar que estaba el logos puede ser que no hay otro actual que este y así que con su digamos apoyo en su lectura de la particularidad del cristal chino Lacan reconcilia y Goethe y San Juan y él insiste sobre efectivamente que al inicio no había otra cosa que la lengua como metáfora que es la actuación fundamental la escritura ocupando el lugar de la referencia que es un nihil una nada en latín permite el ex nihilo del acto de nominación una escritura dice entonces Lacan es un es un hacer que da un soporte al pensamiento el nudo Bo cambia completamente el sentido de la escritura da a la escritura una autonomía que es aún más remarcable porque existe una otra escritura la que resulta de lo que se podría llamar una precipitación del significante es decir Lacan no niega el otro aspecto de la escritura la imprenta esta que Freud había aislado en el bloque mágico o que Derrida desarrolla en su grama pero él hace ver una otra dimensión distinta completamente separada de la escritura como tal y cuando dice el nebo por supuesto hace referencia con el monte nebo de la biblia de la cual Moisés ve el país de Canaán justo antes de morir el país de Canaán tuvo por Lacan la encarnación de la escritura nueva generaliza la función del significante es generaliza la función de la escritura como lo que él envía al referente imposible vamos a terminar entonces con la literalidad de la sesión a la analítica en sí el punto central de la sesión como el del arte poético es el punto de capitón es el punto en el cual se cruzan en el esquema de Lacan la frase como proyección de la intención de decir en un segundo tiempo la frase que se interrumpe sobre una significación cuando uno habla hay que esperar el punto en el cual la frase se detiene para saber en el apricú lo que ha sido dicho este esquema probablemente fue inspirado a Lacan por su conocimiento profundo del alemán la lengua en el cual precisamente por excelencia en la cual hay que esperar que el verbo viene en última posición para saber lo que se ha dicho antes es una digamos Lacan generaliza esto este punto de capitón en tanto que el lugar en el cual se efectúa la bucle significante es en el corazón del primer en la primera enseñanza de Lacan este punto de capitón puede también leerse como el punto singular en las cuales las dimensiones del tiempo se cruzan la proyección hacia el futuro de la intención de decir y la proyección hacia el pasado que hace surgir y rompir algo en la frase el punto de capitón toca las funciones temporales y produce el efecto entonces era esto que la frase quería decir es a partir del punto final del capitón que surge una ilusión particular la de entonces era escrito desde siempre me esperaba desde el pasado me esperaba esta escritura ya depositada esta modalidad del tiempo de la enunciación da la ilusión del inconsciente determinación ha sido siempre así el punto de capitón puede dar una dimensión de reverso entre la intención de decir y el sentimiento del ya escrito es la razón es la razón por la cual Jacqueline Miller ha nombrado este punto de capitón un punto de reversión temporal este punto si en el primer en la primera enseñanza de Lacan Lacan dice que en la experiencia de la sesión podemos así encontrar de nuevo el capítulo perdido de nuestra historia esto digamos permitía conservar esta ilusión de un ya escrito mientras que en la segunda enseñanza es sólo la substancia fónica como tal que permite el contacto con el pasado lo que era historia del sujeto en la primera enseñanza en la segunda enseñanza es efecto de equívoco en tanto que ruptura en tanto que la tela de la palabra se separa el sujeto supuesto saber entonces toma una potencia superior acerca de este punto de reversión temporal cito a Jacqueline es en este vertiente del tiempo que se instituye el inconsciente fuera del tiempo de Freud este inconsciente que Lacan ha traducido por el término de sujeto supuesto saber y que es una ilusión estructural la ilusión que el pasado en tanto que contiene todo lo que ha sido el presente estaba antes de la experiencia del presente tengo tengo cinco minutos la ilusión del sujeto supuesto saber esta ilusión del ya escrito es legada a la cadena significante como tal en su materialidad la interpretación se apoya sobre la homofonia como en la primera enseñanza pero es tomada a partir de la generalización del equívoco con una nueva articulación de la palabra y de la escritura esta relación de apoyo esta concepción de la escritura preexiste a la experiencia de la sesión analítica como tal y tiene que ser modificada por ella Lacan propone en su enseñanza final una nueva definición de la escritura ha construido una literalidad que reenvía la palabra a lo escrito tomando en cuenta la posibilidad de la ilusión estructural generalizada del era ya escrito privilegia no la ilusión del sujeto supuesto saber pero la de la lectura en acto del inconsciente que es la experiencia analítica como tal cito una interpretación quiere siempre decir has mal leído lo que era escrito en este sentido la interpretación es una rectificación de la lectura del sujeto supuesto saber lo que era primero en lo de la rectificación de la lectura en la primera enseñanza no era el ya era escrito del inconsciente memoria no 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 me trato de recortar dos parágrafos para ir más rápido pero yo mismo me me embrollo no en la segunda perspectiva lo que es primero no es el inconsciente memoria es el inconsciente en acto de la sesión que permite una lectura de lo que ha sido dicho pero como ruptura permite romper con la ilusión de la escritura ya escrita que sería una tranquila lectura de algo ya presente no es en el acto del fallido en el acto de la llancia en el acto de la nueva lectura que se produce que entonces tenemos un contacto como lo que es y lo que fue escrito en la época pasada hacemos jugar esta escritura cada vez que hacemos entender al sujeto un equívoco que permite hacer valer la llancia entre palabra y escrito la escritura apoyo hace valer los registros diversos del equívoco alarga el campo de las interpretaciones del sujeto que tiene un cuerpo y un cuerpo que goza de los equívocos en las fisuras del cuerpo que uno ha de los Bien. Tengo una decena de preguntas, todas interesantes. Voy a partir de la que parece principial. ¿Cómo puede definirse goce? Fundamental. Y efectivamente es una pregunta de fondo. Goce se opone a placer. En primera instancia el goce es lo que es más allá del principio del placer. Pero en el segundo tiempo esta oposición da la idea que precisamente cuando uno se encamina hacia el placer se encuentra, puede encontrarse muchas veces más allá. Y este más allá puede ser al mismo tiempo un más, pero este más opaco, un más de dolor, como por ejemplo cuando más allá del principio del placer, en el masoquismo, se hace como técnica para ir más allá, se usa como técnica el dolor. O digamos en las drogas en el cual se corta el circuito del placer se va directamente al más allá. Como dice Welbeck en su última novela, el tabaco es una droga fundamental, sencilla, sencilla. No hay placer, hay solamente el manque, la falta. Y inmediatamente uno la toma y cesa la falta. Sencillo. Menos complicado que la heroína. Digamos, la articulación placer más allá del placer es fundamental, pero se puede decir que la cosa es que finalmente Lacan en su última enseñanza dice que el placer es todo lo que va del lado de la homeostasis. homeostasis. Es lo que nos hace soñar. Y lo que es ruptura de la homeostasis nos despierta. Esto es para el tema del congreso de la MP sobre el sueño hoy. Entonces, otra pregunta. Vamos a entrar en una cosa sobre el inconsciente. ¿Qué podemos decir hoy en cuanto a recuperar el estatuto del inconsciente freudiano en relación con el inconsciente de las neurociencia? Que la utilizan desde el psicoanálisis como candel y solos. Ahora, el candel, entonces, psicólogo, premio nobel de medicina, quiere seducir los psicoanalistas persuándoles que lo que de qué hablan es exactamente la misma cosa que las neurociencias. Y solos también quiere decir que las neurociencias contemporáneas finalmente comproban Freud porque hay un sentido, hay un lugar, una localización del centro de la recompensa, hay el lugar del pensamiento que es lo frontal, y hay el lugar de ello que es el timús, no sé qué. Bien, estamos con esto. De manera tajante hubo un PIPOL, que es el equivalente de aquí, el ENAPOL, una reunión que tuvo como título El inconsciente y el cerebro, nada en común. Lo que hacen las neurociencias es muy bien. Las neurociencias, cuando son ciencias, es excelente. Nos aprenden cosas. Si al final, cuando tardan un poco a ponerlo, digamos, a fabricarlas, pero cuando van a fabricar prótesis que permite a gente paralizada, de sólo con leyendo, entre comillas, los mandamientos en el cerebro, permite articular un exoesqueleto, excelente. Esto sería para... Tenemos todos un conocimiento, un conocido en nuestro ámbito, que podría muy bien aprovechar esto. Así que, como ciencia, no problema. Es como cuando es una ideología cientista que es un problema. Porque cada vez que las ciencias siempre se acompañan de una ideología cientista. Cuando surgió la física en el mundo, en el siglo XVII, inmediatamente se constituyó una idea del universo como un gran reloj, como una gran máquina física. Pero esa era una ilusión. El universo no funciona como un reloj. Lo hemos aprendido antes, pero durante un tiempo era la metáfora fundamental. Mala metáfora, pero surgió como en la época de Huygens. Entonces, el gran reloj parecía la cosa fundamental. Cuando la biología surgió en sus primeros resultados, ¿el mundo fue un animal vivo? ¿Y se veía el mundo como animal vivo? Bien, mala metáfora. No obedece el mundo a los imperativos del vivo. Otra cosa. Siempre hay que cuidarse de estos efectos que acompañan la historia de la ciencia, bien conocidos. Estos momentos en los cuales se impone una metáfora en sus certezas. Por el momento, estamos llenos hasta del neuro. Todo es neuro. La neurojusticia, la neurolegalidad, la neuroigualdad, la neurodesigualdad. Todo va bien. ¿Y por qué estamos de derecha o de izquierda? Es solo porque tenemos los cables hechos de una manera u de la otra, etc. Bien. Es así. Es un momento de una locura parcial que va a atravesarse. Un momento vamos a despertarnos cuando otra ciencia va a hacer un paso decisivo y que tendrá este efecto de novedad que hace irrupción en la civilización y va a generar otros modos de delirios cientistas. Así que la manera de hablar de Campbell y de Sorms es decir que es una vía errónea. La buena manera de orientarse es nada en común. Pero que cada uno tiene su pertinencia y su relevancia. Se necesita un comentario continuo para precisamente ver la fecundidad que hay de decir nada en común. Decir nada en común no significa que debemos ignorar esto como algo malo de no sé qué. No. Sería una posición obscurantista. Hay que sacar provecho de algo cuando se demuestra algo de verdad o de real. Y no cuando se utiliza como, digamos, ilusión cientista. Bien. Algo. ¿La escritura apoyo es la que cambia el sentido o es la escritura de otro orden? No, la escritura apoyo es solamente hacer ver una nueva dimensión de la mezcla palabra-escrito o de la articulación palabra-escrito que no aparecía con la escritura imprenta. Como si la escritura imprenta es algo que no da lugar a la falla, es algo que mantiene la ilusión de que una palabra tiene su transcripción y que eso es escritura. Es que se sirva la notación de la palabra, mientras que Lacan utiliza la escritura como lo que hace ruptura en lo que se dice. Entonces, solo necesitamos la hipótesis de que primero hay el significante, la palabra, campo de la palabra, y en ese campo de la palabra se producen rupturas y ansias. Y de esto define una escritura sobre la cual pueden apoyarse precisamente los circuitos de la palabra. Podría desarrollar un poco más la generalización del equivoco más allá del juego homofónico. Y si se le puede ocurrir o no a un analista en particular. Reservo esta pregunta para la segunda secuencia de preguntas, porque creo que es mejor escuchar el segundo desarrollo. Ahora, otra pregunta. ¿Hay oposición entre la poética y la literalidad? ¿Entre la primera y la segunda perspectiva? No, en las dos hay poética. Por ejemplo, la poética es fundamental. Pero lo que hace un analista no es poesía estética. Hace otra cosa. Utilizar los recursos que nos da, que nos abre la poética, los recursos retóricos de metáfora, metonimia, pero para escuchar cómo se viene a inscribirse. El goce entre las líneas del discurso común que hace cualquier sujeto. Y cuando, entonces, sea en la primera perspectiva, sea en la segunda, hay este uso al revés de la poética. Pero no es exactamente la misma. En la segunda perspectiva hay mucho más, digamos, este uso tipo anagrama o poesía china, que, por ejemplo, en las poesías chinas inscriben los juegos de la escritura, de los caracteres, en fenómenos de simetría, de paralelismo, que son muy particulares a lo que es este lazo particular de lo dicho y lo escrito en estas lenguas en las cuales no hay la transcripción alfabética, es decir, no hay la ilusión romper con la... O sea, no es ilusión, porque es un falso amigo ilusión. El semblante de que como si efectivamente la escritura alfabética que transcribe las lenguas es como si la escritura era efectivamente pura transcripción, mientras que con una escritura ideogramática, de ideogramas, entonces surge inmediatamente la distancia entre lo escrito, que tiene una lógica completamente distinta de la palabra. Y es solo, digamos, se lee más bien el carácter, primero, que no transcribe la palabra. De una cierta manera, antes de que se pueda leer, hay lo escrito. Y se pueden hacer muchos usos del carácter para, digamos, para hacer valer efectos de poesía. ¿Cómo se vincula la idea que la escritura reenvía referente como imposible con lo imposible de escribir la relación sexual? Impecable. Digamos, en la pregunta era la respuesta. Efectivamente, se vincula perfectamente la escritura que le envía el referente como imposible con el imposible de escribir la relación sexual. Y se puede muy bien decir que, como lo dice, es porque no se escribe que viene en su lugar todo lo que es, palabras de amor, cartas de amor, signos de amor, que vienen, precisamente, tapar, velar lo que no se puede escribir. Ahora, ¿cómo sabemos hoy cuando una interpretación se eleva a la dignidad del acto analítico? Excelente, pero anticipa sobre la segunda parte, sobre la interpretación. Me dejan un poco de tiempo. A propósito de tiempo, ¿cómo estamos? ¿A las 8 terminamos? ¿A las 20 terminamos? Sí, 20 menos algo. 20 menos 5. Ok, 30 minutos. ¿Qué dan? 30 minutos. Bien, entonces voy a pasar a la otra parte, porque si no, no vamos a... porque quería, precisamente, tener una segunda secuencia en la cual vamos a retomar las preguntas que apuntaban a la interpretación después de esto. Bien, en la primera parte, hemos visto los modos, los distintos modos de escritura del inconsciente. Vamos a ver ahora algunas consecuencias para la interpretación. A partir del final del seminario 18, la lengua es constituida y constituida de una sola bedoitum, que consiste solo en un uso metafórico. La escritura, dice Lacan, a partir del momento en el cual aparece en la historia, nunca fue una sencilla inscripción. La escritura jamás fue, desde sus orígenes hasta sus últimos proteísmos técnicos, es decir, la escritura digital, fue siempre algo que se articula como un hueso del cual la lengua sería la carne. Esa es la razón por la cual el ejido, tituló la carne de la interpretación. Es a partir del referente imposible que podemos ubicar la función de la interpretación. El deseo no es la interpretación en una metalingua de una pulsión confusa. El deseo es su interpretación, decía Lacan. Las dos cosas son del mismo nivel. Podemos añadir una otra proposición de Lacan. Los psicoanalistas hacen parte del inconsciente por la razón que constituyen su dirección. El psicoanalista no hace función que sí alcanza a la altura de la interpretación que opera el inconsciente mucho antes de él, este inconsciente ya constituido como lenguaje. El primer seminario de Lacan es el primer parágrafo. Se abre sobre la cuestión de la interpretación. Él dice, El amo Zen interrompe el silencio por cualquier cosa, un sarcasmo, una patada. Es así que procede en la búsqueda del sentido un amo budista según la técnica Zen. Admitimos, de entrada, este lazo entre la interpretación y el cualquier cosa, en el sentido el más amplio, es decir, lo heterogéneo. Podremos con esto más fácilmente seguir el desarrollo de la enseñanza de Lacan sobre la interpretación desde la primera enseñanza hasta que fue conducida a pasar al revés de la interpretación según la problemática revelada por Jacare. Al horizonte el más radical de esta perspectiva, Lacan va a fundamentar la posibilidad misma de la interpretación sobre una nueva dicha mención, una mezcla heterogénea del significante y de la letra. Es esta nueva dimensión que es el aporte específico del psicoanálisis a la dimensión, al estudio del lenguaje. El psicoanálisis añade una función de la lengua que fue no percibida por la poética, incluso la de Jacobson, tanto sensible a esta función. La interpretación en esta nueva dimensión se transforma en un acontecimiento del decir que puede alzarse a la dignidad del síntoma o, según la expresión críptica de Lacan, apagarlo. ¿Cuándo Lacan aísla el cualquier cosa del maestro Zen? Lacan no habla de la técnica Zen en general, pero de la técnica precisa de uno de los fundadores de una escuela que ha sido central en la transmisión del budismo Chan en el Japón. Este autor fue revelado en francés con alguien que fue el maestro de Lacan en sus estudios chinos, Paul de Mieville. El sinólogo Paul de Mieville, que él podía leer el sánscrito y que era un especialista del budismo, definió la posición entre el budismo hindú y el budismo chino, oponiendo el gradualismo hindú al subitismo chino. Y el acento puesto por el Chan de Lin Ji sobre la producción súbita del vacío por ruptura es el ejemplo mismo del subitismo. Esta, Lacan puedo decir, cada uno sabe que un ejercicio Zen ha una relación, no se sabe exactamente cuál, con la realización subjetiva de un vacío. La interpretación analítica tiene que tomar en cuenta el etiogénio centrándose no solamente en la palabra el significante o la significación. Más allá de la variedad de los soportes, tiene que ser guiada por la búsqueda de un efecto de verdad concebido como ruptura. El cualquier cosa vale no es asimilable a cualquier intervención del analista. Se necesita que el analista que quiere producir el efecto de ruptura de la verdad que no es adecuación ni producción de sentido y que el analista toma en cuenta las aporías de su quehacer. Fue la razón por la cual Lacan se interesó primero a las consideraciones del psicoanalista anglés heterodoxo Edward Grover que en los años 30 pensaba los efectos de la interpretación inexacta considerando que eran efectos valiosos a pesar de ser inexactos. Pero lo que Lacan más allá de Grover supraya es que el nivel de oposición entre lo exacto y lo inexacto no es suficiente para se valer de lo que se trata en la experiencia analítica. El lugar en reserva de la verdad como esto que puede hacer un agujero hacer un vacío en el discurso y que este lugar este lugar de la reserva de la verdad agujero está ocupada por el psicoanalista en tanto que lo formuló en los años finales de los años 50 Lacan en tanto que ha autorizado el discurso de la asociación libre que Lacan limpia del término connotado históricamente de asociación para de manera más sencilla calificarlo de el discurso libre y dice en el discurso analítico destinado a capturar la verdad es la respuesta interpretación que representa la verdad el discurso el discurso habíamos autorizado como discurso libre tiene como función de hacerle el lugar no tiende a nada otro que de instituir un lugar de reserva para que esta interpretación pueda venir a inscribirse como lugar reservado a la verdad este lugar es lo que ocupa el analista y Lacan añade este lugar lo ocupa pero no es el lugar en el cual el paciente le pone es el interés de la definición que doy de la transferencia el lugar el sujeto supuesto saber a la interpretación que produce un sentido que se entiende que no tiene ningún límite Lacan opone el efecto de verdad de la interpretación en tanto que apunta al vacío fundamental a una ausencia primera Lacan da en esta época como figura del momento inaugural de la la inclusión del lugar del agujero del lugar del cero en la trama de la vida da como figura como momento inaugural el juego del Forda y lo califica de punto de inseminación de un orden simbólico que preexiste al sujeto y según el cual él va a tener que estructurarse ausencia presencia cero de esta marca de la interpretación traducción a la interpretación corte es el enlazo entre la interpretación heterogénea y el vacío inaugural que permite ubicar el paso en la enseñanza de Lacan entre la interpretación que da un sentido y su reverso Jacques Camillet ha definido esta problemática en un artículo sensacional oponiendo la interpretación traducción a la interpretación asemántica que no reenvía a nadie más que la opacidad del goce en este sentido el lugar del vacío no es más en reserva pasa al primer plano cito Jacques Camillet la pregunta no es saber si la sesión es larga o breve charlatana o silenciosa o si la sesión es una unidad semántica la en la cual el S2 viene a ser una puntuación o la sesión analítica es una unidad asemántica reconduciendo el sujeto a la opacidad de su goce y esto supone que antes de ser capitonada sea cortada esta sesión la polaridad fundamental no está más entre el sentido y la verdad agujero pero entre las dos virtientes del goce lo que es un lugar vacío en el discurso se impone también en su lleno de opacidad es el lleno de opacidad que produce la llancia en el discurso y produce el vacío esta nueva polaridad se ubica en su desarrollo esencial solo rompiendo con las digamos las ilusiones no solamente de la intersubjectividad pero también del diálogo y es la razón por la cual en este misto texto de la interpretación al revés Jacqueline hace varer lo que Lacan reemplaza de la palabra por la palabra con l apóstrofe la palabra que es una mezcla entre aparato y palabra y dice la palabra es un monólogo este tema del monólogo acompaña el Lacan de los años 70 recordarse que la palabra es esencialmente monólogo si para la lengua el diálogo no es primero es que la lengua tiene es anudada con el goce la donde es el ello habla ello goza ello goza de hablar si la interpretación semántica necesitaba el desliz la interpretación que se afronta enfrenta al goce apunta a un no desliz hay que introducir un límite al monólogo autista del goce dice Jacqueline y entonces encuentro muy importante decir la interpretación analítica en este segundo sentido hace un límite la interpretación semántica al contrario tiene una potencialidad infinita esta potencialidad infinita precisamente decir cualquier cosa lleva al principio del placer al luce principio y a este nivel hay una satisfacción de la palabra como tal lo que llamamos satisfacción del bla bla es a este nivel que no se encuentra un real solo hay esta palabra que se puede así que rodea en sus circuitos y se desarrolla sin que haya un punto de gravitación entonces se trata de dar un nuevo propósito a la interpretación sacar el sujeto del régimen del principio del placer introduciendo el imposible como límite entonces es en este punto que se introduce la interpretación como algo del lado de la escritura porque es solo del lado de la escritura que se puede cernir algo de imposible como introducir esto en la palabra por la introducción de una modalidad que rompe con la asociación libre por la mostración de un cierto esto no quiere decir nada en este momento la interpretación que si pasa por la palabra viene del lado del escrito que es la única dimensión del lenguaje que puede inscribir el agujero del sentido es lo es lo imposible la interpretación es más del lado del escrito que del lado de la palabra dice por lo menos tiene que hacerse con el horizonte de lo escrito en la medida que la formalización supone lo escrito lo asemántico y lo escrito entonces para explorar las consecuencias de este más allá de la palabra hay que dar toda su fuerza a la hipótesis del sujeto supuesto saber y del atravesamiento de esta hipótesis de esta ilusión estructural la interpretación en tanto que homofonía puede digamos incorporar la generalización del equívoco que supone un reenvío al estaba escrito este apoyo de todo el campo de la palabra sobre el escrito del equívoco este apoyo puede formularse como un nudo de los significantes al nudo RSI un atascamiento vienen los significantes tomar apoyo sobre esta escritura del nudo hacemos jugar esta escritura cada vez que hacemos entender al sujeto un equívoco que permite digamos hacer valer esta llancia palabra escrito el decir del analista que responde al decir del inconsciente se vuelve híbrido y Lacan ha podido llamarlo ejaculación el discurso de que se trata con esta escritura del nudo no hace cadena como lo hacía entonces la cuestión se plantea de saber si el efecto de sentido en su real pasa por el empleo de las palabras o más bien a su ejaculación pensábamos que eran las palabras que alcanzaban pero si aislamos la dimensión del significante como tal más bien hay que añadir la ejaculación es decir Lacan no quiere separar más las palabras y la enunciación en sí las palabras no actúan se necesita insertarles en un modo de enunciación particular la ejaculación este modo de enunciación particular permite definir entonces lo real de un efecto de sentido más allá del sentido de las palabras que se utiliza en la sesión esta interpretación no es del orden de la traducción por añadidura de un significante dos no apunta a la concatenación pero toma acto del nuevo propósito del nudo que viene cernir el acontecimiento del cuerpo y de la inscripción que puede ser notada como objeto en un uso renovado esta dimensión de la ejaculación permite pasar más allá del átomo saussuriano que ligaba el sonido y el sentido con la voz y Jacqueline lo retomaba en una en su curso del nulibieté hablando de la vociferación para mostrar que esta ejaculación es implicación de la voz como tal y no sólo de una enunciación como vinculada a la pareja enunciación enunciado es más la voz que se que atrapa el significante como tal separado de su significación cito Jacqueline la vociferación es enunciado enunciación indivisible no se pone a distancia de él que vocifera y cuando no hay de quien se dice en conjunto la vociferación incluye su punto de emisión cuando el síntoma más allá del sentido se vuelve escritura define un nuevo acontecimiento del cuerpo incidencia de la lengua cuál sería la interpretación que puede responder a esto la interpretación que puede responder a la escritura corporizada del síntoma no solamente es un híbrido entre palabra y escritura pero tiene que tomar en cuenta la consecuencia escondida que implica este híbrido una vez que se denuncia el lazo artificial enunciado enunciación la palabra es animada de la dimensión de la voz la voz hace retorno en la ejaculación se añade el valor el peso de la voz entonces en este momento la ejaculación es enunciada de un lugar que no está más enunciación del sujeto pero enunciación en el lugar de nadie más este lugar de nadie más fue propuesta por Lacan en su texto de subresión del sujeto en los años 60 en el cual hacía equivaler disparición del yo y presencia del goce cito el inicio de la cita para que se la recuerden la música que soy yo soy en el lugar de donde se vocifera que el universo es un defecto en la pureza del no ser este lugar se llama el goce y es ella del cual la falta podía hacer vano el universo fin de la cita esto era una reformulación muy política había hablado justo un poco antes de Valéry es muy es muy valeriano en esta frase poética de Lacan es una reformulación de la desaparición del yo que veía producirse en el sueño de la inyección hecha a Irma en el cual la fórmula de la trimetilamina como dice en el texto se acompaña de la voz de nadie nadie me pronuncia este escrito el yo que se produce al final de este sueño se anuda a esta voz es en este punto cito Lacan que a este momento es el yo del sujeto en el punto en el cual la hidra ha perdido todas sus cabezas les recuerdo que justo antes del surgimiento de la fórmula hay toda la masa de la pluralización del yo que viene el punto en el cual la hidra del yo ha perdido todas sus cabezas una voz viene que es nada más que la voz de nadie y que hace surgir la fórmula de la trimetilanimina entonces para digamos justificar la pertinencia de la ejaculación interpretativa si agudiza esta necesidad especialmente si en el sujeto la palabra es la palabra como aparato de palabra monólogo como irrumpir en el monólogo es esto la nueva pregunta si no se necesita solo añadir un otro significante hay que irrumpir entonces Lacan se ha planteado la pregunta y nos dice esto hay que hay que plantear la pregunta si saber si el psicoanalisi no es un autismo a dos es decir cada uno en su monólogo y dice no porque hay una cosa que permite de forcear este autismo es precisamente que la lengua es un asunto común hay que dar un peso muy grande a esto de la lengua es un asunto común y especialmente hacer para digamos dar un poco de carne a esto recordarse lo que es la experiencia moderna de hablar una lengua la experiencia moderna es la experiencia que introdujo Kafka es decir la experiencia de hablar una lengua en un mundo en el cual el sujeto se siente absolutamente excluido de este mundo y como lo dijo Gunther Anders gracias de lo que habla Kafka no está más de una creencia común que puede compartir con los otros lo que queda es solamente el lenguaje común porque este es disponible incluso por él él el excluido fundamental el excluido del otro en toda su extensión y su profundidad decir la lengua es un asunto común tiene que ser escuchado sobre la extrañidad de lo que es hablar en la experiencia kafkiana pero precisamente la lengua no es asunto privado y es posible de hacer entonces una resonancia dentro del monólogo y Lacan puede utilizar precisamente los ejemplos de los poetas chinos para hacer valer este lazo de escritura palabra y que tiene que sostenerse incluso con un modo de salmodía especial también recurso de la poesía china utilizar todos los recursos de una otra manera que al inicio lo que era todo vale de la interpretación utilizar todos los recursos para poder hacer ilusión y hacer resonar la materia fonética como tal es la razón la que hay que transformar entonces el decir a la altura de un acontecimiento como el síntoma acontecimiento y dice no he dicho la palabra he dicho el decir porque toda palabra no es un decir sino toda palabra sería un acontecimiento lo que no es el caso un decir solo es del orden del acontecimiento y entonces concluye su desarrollo Lacan es por lo tanto que una interpretación justa apaga un síntoma que la verdad se especifica de ser poética como entender este verbo apagar precisamente propondré de hacer un regreso al miruar espiritual del budismo zen que abrió nuestra segunda segundo tema y leer un parágrafo de propósito sobre la causalidad psíquica lo cito la forma muy poética también cuando el hombre buscando el vacío del pensamiento avanza en la luz sin sombra del espacio imaginario absteniéndose de esperar algo que va a surgir entonces un espejo sin brillo le muestra una superficie donde se refleta nada este lugar de la nada viene a escribirse sobre una superficie donde ningún luz o brillo de sentido está presente en este momento quien habla en la interpretación nadie más aplausos Desgraciadamente es hora, pero voy a retomar la pregunta a la cual no respondí antes, que me parece que era esto. Usted podría desarrollar un poco más la generación del equivoco, más allá del juego homofónico, y qué se le puede ocurrir o no a un analista en particular. Espero haber respondido a esto. No ocurre al analista en particular, ocurre a los dos en la sesión, en lo que se pasa entre el sujeto hablante, el analizante y el analista. Cuando algo permite al analista hacer irrupción en el monólogo del analizante, entonces sí, se puede decir, se ha producido un efecto poético. Y Lacan trató precisamente de, digamos, de denarxifizar a los analistas en su práctica, diciéndoles que ustedes, cuando están en posición de analistas, no son poetas, son poemas. Son poemas porque son sólo el producto de lo que ocurre, de la poesía del inconsciente, que se puede producir y que puede hacer irrupir en la lengua común, pero esto viene del guríver de la lengua, no viene del analista. El analista es sólo el poema que puede encarnarse en esto, cuando es sólo el agente de un poder que lo sobrepasa completamente. Gracias. 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 Hola, hola, hola. Gracias.